Se pierde la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaba soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of the time I give you that no stress Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a weak pussy like my mad air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet, got mad cheese in it I don't need that ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor 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 Prende algo Quieres quemar Dolores olvidar Hoy quieres salir la calle le fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you made When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Eh, eh, eh El nero y todo claro Ozuna Ay, music, ay, flow Ay, el químico Te me lo trae Te me lo trae Te me lo trae Te juro Gracias por ver el video